Largamos la segunda jornada, segundo año consecutivo de pies pequeños, máxime con la situación que está atravesando nuestro país en lo económico, en lo social, y nuestros niños no están ajenos a ello, la escuela está inserta en una comunidad en riesgo social y pedagógico, y por eso nos aventuramos a, antes del invierno, que casualmente empezó este fin de semana, vamos a proyectar esto, conseguir zapatillas para nuestros niños. Apelo a la solidaridad, al buen corazón de la sociedad concordiense, estamos atravesando épocas de elecciones, a ver qué político se juega, se juega y muestra la bandera de la justicia social, para que estos niños estén en igualdad de condiciones y concurran a aprender. Julieta, ¿cuándo va a ser la campaña? El jueves 27, de 9 a 12, más o menos, por ahí estiramos un poquito más para que pueda, la gente que sale del trabajo, que nos pueda alcanzar los... Ahí vamos a estar en la Plaza 25, en un gasebo, esperándolos para que puedan llevarnos las zapatillas. ¿Cómo fue el año pasado? ¿Cuánto se juntó para, bueno, eso como base, pensar en un poco más este año? Y alrededor de 300 pares, más o menos, y bueno, pero acá son una matrícula de 500, más o menos, 600, 680, así que bueno, pero anduvimos bastante bien. Así que este año esperamos... Bueno, hay una situación bastante complicada, pero, bueno, apelamos a la sociedad que nos ayude. Bueno, hoy van a estar recorriendo el centro y entregando folletos. Sí, hoy vamos a hacer la campaña volanteada en el centro, acá del... y vamos a estar... ...piedes pequeños. Como dijo la señora, las zapatillas son fundamentales para venir a estudiar, y los nenes que no tienen zapatillas andan descalzos y se enferman. Gracias.